¿Qué nos motiva? Y creo que en los condominios estamos cada uno en su barco, en su lancha, en su peñero y estamos en una tormenta que es la acción, la tormenta en su conjunto es la acción del gobierno con sus políticas y su plan de control de todos los espacios de la sociedad y las olas inmensas son la mega devaluación y la hiperinflación. Son dos asuntos diferentes, la hiperinflación estamos viviendo desde septiembre del año pasado, a decirle a los economistas es cuando hay porcentajes superiores al 50% de inflación cada mes. Y entramos en esa dinámica, es una dinámica que no tiene límites, que puede llevarnos a vivir a finales de este año una hiperinflación de 1.400.000% a decirle a los economistas más conservadores. Ese es un número que uno ni siquiera puede imaginarse lo que significa y lo que implica en nuestra solidaridad. Entonces uno de esos tsunamis, una de esas olas terribles es la hiperinflación. Y la otra ola sumamente grande es la mega devaluación. Desde que se impuso el nuevo oro monetario y la reconversión monetaria, el Bolívar perdió 96% de su poder adquisitivo. Esa es una cifra impensable en cualquier sociedad y en cualquier crisis que haya vivido otro país. La verdad es que creo que no hemos tenido todavía el tiempo de aclimatar y entender lo que significa que yo he perdido la posibilidad de compra del 96% de cada Bolívar que tengo en mi bolsillo. Y en tercer lugar, hay unos rayos, unas centellas, hay dos o grandes olas, y rayos y centellas que son el aumento salarial y la incógnita que tenemos con respecto al bono de alimentación, que todos sabemos que debe venir una medida complementaria que también nos va a afectar en los condominios. Fíjense que son cualidades diferentes, las dos olas son sumamente grandes, son sumamente peligrosas, y en una u otra medida alimentan a los rayos y centellas. Con eso quiero relativizar y poner en su justo lugar lo que implica un aumento de salarios, como el que estamos viviendo, que fue anunciado el 17 de agosto, y ya hoy por hoy el número impactante de 180 millones de bolívares en el mes, o 1.800 bolívares soberanos, ya pareciera que ha perdido cierto peso en estos 15 días, porque vemos cómo ha disminuido justamente el poder de compra de esa cantidad, y cómo se ha relativizado el impacto de ese número. Y además, esto se complementa con que hoy es, siendo 2 de septiembre, y entrando en vigencia, en teoría, los anuncios presidenciales en materia salarial, ayer, el 1 de septiembre, aún no tenemos la decisión formal, la decisión que genere actos jurídicos, que genere cierta legalidad a través de la publicación en la Gaceta Oficial. En esas circunstancias queríamos organizar esta reunión, quisimos organizar esta reunión, porque ante esos anuncios presidenciales vimos con mucha preocupación algunas reacciones que se dieron en la sociedad. Por un lado, en algunos condominios, algunos propietarios, que llamaban a Antibaire, llamaban a Elías y decían, tenemos una concedencia de hace 12 años, ¿cómo salimos de ella? Como si se tratase de una lavadora usada. Y realmente después de que tienes 12 años de una relación laboral con alguien, con los naturales desencuentros y discrepancias que pueden haberse producido, pues estamos hablando de un vecino más, un vecino que fuera parte de la comunidad, que seguramente ha tenido actuaciones estupendas y de mucho compromiso, seguramente también ha cometido errores. Pero ese extremo de reaccionar de esa manera, utilizando esta frase tan venezolana de que la cuerda se rompe por lo más delgado, y hay que ver qué siente lo más delgado de la cuerda cuando cambia el universo económico y tú le dices, bueno, la salida es salir de ti. Y creo que, bueno, eso generó un tipo de reacciones también en la sociedad. Y vimos en el otro extremo, ese es un extremo, de algunos propietarios, y en el otro extremo vimos cómo a través de venezolanas de televisión se entrevistaba a una persona en representación de los trabajadores residenciales de Venezuela, convocando para una manifestación que se llevaría a cabo el día siguiente en el centro de la capital y que se dirigiría a la Asamblea Nacional Constituyente a solicitar una ratificación de la inamovilidad laboral y una decisión que garantizase que no fuesen desalojados los conservadores, que fuesen despedidos. Esta vocera hablaba, así como en su momento alguien dice, yo quiero salir de la conservadora, esta vocera hablaba de que cada trinchera, y la cito casi textualmente, cada consejería será una trinchera en la defensa del legado del presidente Chávez contra los intereses de los ricos que tienen que pagar lo que tienen que pagar. Y cuando uno recorre el panorama de los sectores populares y de la clase media que viven con dominios de casas o de apartamentos, dice, ¿dónde están los ricos? Realmente estamos en un momento de una sociedad sumamente empobrecida, como lo indicó la encuesta de condiciones de vida del venezolano que fue presentada a comienzos de este año. Entonces tenemos como que dos polos que han reaccionado, que han reactivamente a las circunstancias. Y ambos hablan de confrontación social, de lucha de intereses, de lucha de clases, de una enorme politización, de una relación laboral en el ambiente de una comuna. Entonces tanto a Timberi como a mí nos han nos preocupó mucho esto. Y decíamos, bueno, pero no habrá una manera de dialogar, de conversar, de entender que el Consejo está también en ese peñero y que estamos juntos en esa tormenta que estamos pasando. Las tormentas finalizan. O sea, no hay duda de que la sociedad venezolana llegará a otro destino. Esta situación es insoportable, invivible, tiene que tener una finalización. Y qué tipo de, con qué tipo, con qué maletas nos vamos a bajar nosotros del peñero en la guerra de Venezuela a concluir. Bueno, mucho de lo que hagamos hoy va a determinar el tipo de relaciones que vamos a tener en ese momento. Por eso la manera de reaccionar a la crisis, a la hiperinflación, también habla de qué tipo de país queremos nosotros hacer. Yo estoy especialmente impactado. A mí me mueve, yo estoy aquí, yo estoy en estas actividades. Algunos de mis amigos, como yo ayer, lo saben, por mis convicciones religiosas. Soy un cristiano comprometido de los años 70 y estoy en esto por mis convicciones religiosas. Y como cristiano y católico, me sorprende escuchar a personas que dicen profesar mi misma religión y ver cómo se refieren a sus trabajadores. Empresarios que nos obligaron a firmar renuncias, nos obligaron a aceptar un cambio de una ubicación a otra ubicación para simplemente esquilmarles lo que, bueno, es un nuevo derecho, según lo declarado por el presidente, porque no es la gaceta, pero según, bueno, tendrían otro monto de prestaciones, del que probablemente también muchos de nosotros de clase media en nuestro trabajo también nos íbamos a beneficiar. Y no ha sido nuestro patrón propiamente el que nos dice renuncia. Pero a ellos, a estas personas que nos sirven, que nos apoyan de los sectores populares, sí se les ha combinado de esta manera. Mi pregunta es, ¿qué siente ese trabajador? ¿Qué siente ese trabajador con respecto a la idea de una sociedad democrática, de una sociedad con valores de mercado, de libertad que siente cuando a él se le perturban sus derechos, se le desconocen los derechos? Y el patrón asume una actitud, si se quiere, hasta otra cosa, hasta de inventarse una para no tener que cumplir con tus obligaciones y mantener mi nivel de ganancia o la rentabilidad de mi actividad. No dudo que es dificilísimo, igual yo mismo estoy al frente de una organización y es muy difícil mantenerla y sostenerla en estas condiciones. Pero a nosotros en la Escuela de Ciudadanos no nos pasa por la cabeza hacerle una trapizonda a alguien del equipo para que la institución sobreviva. O sea, lo que hemos hecho es reunirnos y conversar de lo duro que estamos viviendo y buscando opciones para sobrevivir. Por eso, ese es el sentido de esta reunión. Y por eso es privada, por eso es una reunión piloto, es experimental, es la primera vez que hacemos algo así. Nunca Venezuela había tenido una crisis de esta naturaleza. Entonces nosotros les damos las gracias por estar aquí, queremos conocer a cada quien qué dinámica está, su palabra inicial, para que luego podamos entrar en una dinámica que queremos proponerles para en alguna medida presentarle opciones a la sociedad. Por eso Fernando Delgado de Comunidad TV nos está acompañando y estamos grabando todo el proceso. porque la verdad es que tenemos así una chispita de ilusión de que de aquí podamos construir una especie de modelo, de referencia, que diga, mire, usted sí se puede entender, usted sí puede conversar, usted puede resolver y afrontar esta tormenta que nadie dice que no es terrible y no tiene implicaciones nefastas para nuestra cotidianidad. De hecho, cuando tenemos todas estas reuniones con los condominios decimos, en materia económica estamos muy mal y vamos para peor. Esa es mi frase cuando me reúno con cualquier condominio para contextualizarlo, para darle unas notas de ubicatex, de realidad, ¿para qué? Para que nuestras decisiones estén condicionadas porque estamos muy mal y vamos para peor. O sea, no se avizora un cambio de política económica porque no se avizora un cambio de gobierno tan sencillo como eso. Buenos días. Mi nombre es Tibaira Clube, coordinadora de MiCondominio.com y la conductora del programa MiCondominio en la radio que ustedes escuchan toda la mañana por Radio Comunidad. Esa es una ruta. Y bueno, hoy estamos acá porque queríamos dar una gran conversación. O sea, realmente no vamos a dar detalles legales, qué hacer con la ley, cuál es el procedimiento, sino abrir una conversación que ustedes se van a llevar a sus condominios y ahora puede ser extensiva. Esto es algo adicional a lo que ha venido haciendo Elías acá en la Gran Caracas, en estos encuentros de condominios en Baruta, en Antillo, en Sucre, pero sí va a ser una herramienta fundamental para podernos montar en ese gran barco que Elías nos habló maravillosamente de esa metáfora y que podamos llegar a Puerto Seguro. Entonces, lo que vamos a vivir la mañana de hoy es una dinámica de cómo dar esa conversación. Fíjense que, yo he observado, Elías aquí lo hace, yo lo hago en Valencia y las personas van porque quieren saber qué hacer, qué es lo que vamos a hacer. O sea, la pastillita ya lista. O sea, yo no quiero ver la forma, claro, y me doy cuenta en todas las reuniones que hemos hecho que lo que tenemos es que conversar, dar esa conversación para saber exactamente dónde está el problema, qué vamos a hacer cada uno de nosotros para resolverlo. Porque cuando vamos buscando la pastillita, el analgésico, nos damos cuenta que cada uno de los condominios es un paciente diferente, con unos componentes diferentes y que las soluciones generales no valen para todos. Entonces, hay que dar la solución inicial. Nosotros decimos siempre que las personas que están son las adecuadas, son las apropiadas. Convocamos acá para que estuviéramos juntos miembros de la junta de condominios, administradores, personas allegadas y también trabajadoras residenciales. Bueno, a la fecha no han llegado los trabajadores residenciales, desconocemos, entiendo, porque lo hemos visto, se les hace muy difícil venir a estas reuniones. Algunos se sienten intimidados, otros a lo mejor no saben qué poder decir o creen que lo que van a decir no es importante. Y todo es valioso, todo es importante. Se dice, si lo ideal, vamos a hacer el recurso de la mañana un poquito más tarde para podernos escuchar mucho a mí. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, vamos a aprovechar el espacio para una dinámica de cómo dar la conversación con esas cosas que son importantes. Porque yo siento que hemos logrado la importancia o la solución en el procedimiento legal que tenemos que hacer para dar las salidas. Y resulta que los abogados que trabajamos en el área le tenemos que decir a las personas que no hay un procedimiento legal. No hay una fórmula mágica. No hay una fórmula mágica para ser eficaz en la solución para que todos nos podamos quedar en las mismas condiciones que estamos hasta la presentación. Entonces, vuelvo otra vez a parafrasear a un vecino que estuvo con nosotros en una reunión que es economista, él es máster en la universidad, da clase de economía, tiene 30 años dando clase de universidad y con muchísima humildad nos dijo, mire, ninguna de las de los estudios que yo he llevado a cabo hasta la presente fecha me da ni un poquito de solución a lo que nosotros tenemos que dar. Todos los estudios que yo he hecho en economía ninguno me da respuesta. Entonces, lo que entiendo es que tenemos que empezar a construir las respuestas a partir de hoy y yo siento que esa respuesta la vamos a dar a partir de las conversaciones que nosotros dejamos. Lo he visto en las reuniones en los condominios cuando llegamos y estamos todos con la resistencia al cambio y sobre todo desde una emoción que creo que es generalizada y no sé si ya se la ha sentido es que actuamos desde el miedo. Todas las soluciones las buscamos desde el miedo y desde la incertidumbre porque en esa emoción estamos nosotros paralizados desde el 17 de agosto si más no me equivoco que fue la emoción. La emoción. Ok. Entonces, vamos a empezar a conversar a partir de esa emoción y cómo pasamos a otra posibilidad. O sea, cómo conversamos desde esa posibilidad de buscar acciones diferentes, acciones diferentes. ¿Qué es lo que yo traje para acá? algo muy sencillo pero no va a servir de guía y es ¿estás la voz? Es una dinámica que yo llamo dinámica de espacios abiertos porque siempre se pone en un grupo de personas cuando no saben cuáles son los temas que vamos a tratar. Yo pudiera haber traído decirle, mire, vamos a hablar de condiciones de trabajo, vamos a hablar de la vivienda, vamos a hablar de la necesidad de que los trabajadores cumplan mejor su función para que el pago del salario valga la pena, vamos a hablar de cómo llevar bien las relaciones entre los familiares y los vecinos porque también se ha creado cierta resilla a partir de todo esto entre que bueno, pero ahora si te voy a pagar el salario se tiene que ir yo si voy aquí. O sea, yo he oído ¿cuál cosa? Hemos oído una cantidad de cosas inmensas y hay muchísimos temas que pudiéramos tocar. Entonces yo quiero invitarles, yo les voy a pasar unas hojitas para que cada uno de ustedes señale cuál es el tema que quisiera trabajar el día de hoy. Son muchos, pero cuál es el tema con el que les gustaría trabajar o que sienten que hay mayor importancia por resolver. Entonces ese tema lo vamos a escribir, obviamente se va a repetir en varias de ustedes, lo vamos a colocar en una mesita por acá que después le vamos a pedir que la coloquen y según los temas que se repitan vamos a crear conversaciones. Sí, sí. Vamos a crear conversaciones simultáneas. Por ejemplo, si tenemos el tema de la vivienda, el nuevo ingreso y cómo enfrentar el pago a las prestaciones sociales, cada uno de nosotros va a establecer un grupo de conversación. Y si a mí me interesa hablar del ingreso y César es la persona que se va a encargar de la conversación, yo voy a donde César y le voy a responder cuatro preguntas. ¿A qué es lo que yo creo que está pasando sobre el tema del ingreso? ¿Que es mucho? ¿Que yo no lo puedo pagar? ¿Que es poco? ¿Que me va a hacer falta más? O sea, porque cada quien tiene una visión diferente. Si aquí existieran con César y dirán oye, que el ingreso es poco, yo creo que 1.800 se quedó poco, pero quisiera que pagaran más. Por ejemplo, es lo que yo creo que está pasando. Segundo, la segunda pregunta es ¿Cuál sería la situación ideal? La tercera pregunta es ¿Qué habría que hacer para que eso se diera? Y la cuarta, ¿Cuál es mi aporte? ¿En qué puedo ayudarlo? Yo ese esquema se lo voy a pasar. Entonces, en función de eso vamos a ir pasando nosotros la... Después les voy a dar las instrucciones más caras. Lo primero que quiero que hagamos es escribir en un papel y un lápiz lo que yo considero que de todo esto que estamos viviendo en esta tormenta perfecta como lo que mostró Elías es lo más grave, lo más importante, lo más trascendente, lo que debe basarse en este grupo y este grupo cerrado para dar esa conversación. Es lo que yo considero que es más importante. Si yo tengo dos temas que siento que son muy importantes, pues colocaré en dos papeles cuáles son los dos temas. Y los vamos a colocar acá y después de eso vamos a empezar a dar esa conversación porque si nosotros no damos nuestras conversaciones las soluciones, no salen. La semana pasada yo he asistido no sé siete, ocho, nueve, no sé ya ni cuántas reuniones en Valencia, claro, en grupos más pequeños de los que se trabajan acá y me he impresionado cómo cada una de las comunidades ha acercado a reducir una solución que no está ni en la Ley de Trabajo Residencial ni en la Ley y las conversaciones son las generadoras de los resultados de cada una de ustedes. Por eso consideré tan valioso realizar esta dinámica en la mañana de hoy para que podamos generar esas conversaciones que son necesarias porque es el insumo y ese resultado que vamos a recoger nosotros vamos a poderlo incluir en un solo documento porque como le decía ayer es una experiencia piloto para que repartirla con el resto y a lo mejor enriquecerla con la visión de los trabajos residenciales que me hubiera encantado a poder oír pero tal vez el momento es otro y el espacio es otro. Entonces vamos a dar inicio entonces ahí está ¿quién tiene todos los papeles? ¿laticeritos? ¿quién es esto? ¿un laticero? ¿quién es el laticero? ¿y por qué los tenemos aquí a un lado? ¿son dos? ¿son dos? ¿son tres? ok, fíjate las consejles pueden crear cooperativas para seguir prestando su trabajo a la gente de tu comisión? esto a mí se me parece algo que se llama ¿estás por un fondo de los títulos? sí, sí a mí esto se me parece algo así como que forma de contratación que la vivienda es de la comunidad porque la consejles va y viene y es una trabajadora pero se maneja que también va a ser de ella porque es lo que dice la gente bueno, tanto vivir es de ella ya entonces estamos perdiendo un local que es comunal para hacerlo individual al final dependiendo de la antigüedad que tenga la consejles el tema que quiero resolver es si la vivienda puede ser parte si se puede si va a ser porque la vivienda es para que venga a ocupar la consejería la persona por la edad pues ya terminó su relación laboral pero resulta que dicen la ley dicen ellos que le pertenecen porque están allí entonces es lo que queremos saber la vivienda posterior a la situación laboral que ha ocasionado una gran tesura el establecimiento de confianza es otro tema acá y por último hay otra inquietud que le voy a poner separado pero vamos a dividir en meses que aspectos deben tomarse para garantizar seguridad para ambas partes en relación a la ley ¿podrías definirlo un poquito más? que en esta situación está a veces uno no consigue cómo tratar a la consejería porque la quiere la aprecia pero también uno tiene que saber que hay cuestiones legales que respetar cosa que para ellos les cuesta mucho diferenciar entonces cuando uno le dice no porque la ley se extravece una fisura entre la relación que uno tiene con la consejería entonces uno a veces no puede no consigue pues cómo tratar eso la policía del grupo lo podamos resolver ¿cuál sería la inquietud? sería el tal caso cómo mantener entonces la unión de la comunidad ¿por qué? porque es que la tenemos que mantener es que juntos es que tenemos que salir de esto adelante esta tormenta tiene que pasar señores tenemos que ser positivo hasta esta situación no es la primera vez que no viene un incremento por las nubes entonces no no empezamos a estigmatizar porque pareciera ser que algunos sectores como que están viendo el trabajo de residencia es el culpable de que ahora el mil coincidios se está desparcando y no es así entonces eso por un lado dos la solidaridad porque ellos tienen una ley especial y la ley de dar beneficio de la vivienda señores no es nada más tranquilo en el mundo que una persona que tenga un pan y un techo hasta Jesucristo necesita un pesado para nacer ¿verdad? para protegerse del frío de la tormenta o sea es ese o sea aquí más allá de lo legal esta es la parte espiritual la parte de poner una mano en el corazón a nadie le gustaría a mí me gustaría que un familiar mío o a uno mismo de la noche de la mañana lo saquen de la casa y mire ya es como una pregunta ¿cómo le llamarías a esa situación que tú estás observando? la falta de solidaridad por algo el aspecto humano o sea la dimensión humana de los ciudadanos es afrontar el aumento salarial decretado por el gobierno eso también es ingreso ¿qué normativa legal? en la actualidad de nuestro país en relación a la propiedad del apartamento de su agua en la asociencia prestaciones sociales es muy importante por un poco prestaciones sociales situación emocional dentro de la comunidad diciendo la dirección humana afrontar la imperexplación en los condominios y el aumento salarial sin afectar la calidad de vida de los vecinos esto es un ex ¿qué normativa legal? ¿qué normativa legal? oiga lo que entre todos ustedes han dicho que es importante de trabajar en la mañana de hoy en este tema formas de contratación normativa legal ingresos vivienda con sedes restablecimiento de la confianza relaciones laborales dimensión humana hiperinflación normativa legal ok o sea el tema de la gente son muchas preguntas pero básicamente son grandes cuatro grandes conversaciones que vamos a tener ¿cómo lo vamos a hacer? cada una de las personas que va a liderar esa conversación o que la va a moderar por decir algo ¿verdad? va a tomar una hojita y vamos a dividirla en cuatro y vamos a escribir lo siguiente en el primer cuadrante ¿qué es lo que yo creo qué es lo que yo creo que está pasando con ese tema? vamos a hacer el ejemplo de la vivienda ¿qué es lo que está pasando con la vivienda? y van a hacer una descripción sencilla no vamos a hacer un testamento oye yo creo que al quedarse la trabajadora en la vivienda se puede llegar a quedar con la propiedad de la misma y esa es la situación que yo veo que está ocurriendo entonces ustedes van a describir qué es lo que ustedes observan que está pasando con ese tema después ¿cuál sería la situación ideal en el cuadrante de abajo? ¿qué sería lo ideal? oye lo ideal sería que les dirá cada uno dirá o lo ideal sería que ella tuviera su vivienda lo ideal sería que se le alquilara lo ideal sería que se le regalara lo ideal sería que la ley contemplara otro mecanismo que conviera la ley lo que queremos son ideas y frases lo que ustedes consideran cuál sería la situación ideal qué es lo que me gustaría a mí y qué pasara con ese tema en el cuadrante en el cuadrante de la inferior izquierdo qué debe hacerse cuál es la solución o cuáles son los pasos que tenemos que dar para que esta solución ideal que a mí se me acaba de ocurrir sea posible así sea muy loca o sea no importa todas las cosas que se nos ocurran son posibles y por la última parte qué estamos dispuestos o qué podemos hacer nosotros sobre ese tema y por qué vamos a dar esta conversación porque aquí vamos a salir y sacar soluciones que son posibles aquí no podemos solucionar cosas que no dependan de nosotros que dependan del Estado que dependan de la guerra entonces esa conversación tiene que darse de esa manera o sea qué necesitamos nosotros de este grupo muchísimo foco para dar respuesta dar respuesta exclusivamente a estas cuatro preguntas y no irnos por las ramas hablando de otra cosa ¿sí? entonces yo tengo el tema de la dimensión legal humana ¿verdad? entonces bueno qué es lo que yo creo que está pasando en la dimensión humana entonces la persona encargada del tema que es un ¿cómo se llama? Ese Ese tú vas a pedirle a las personas que participen ¿qué es lo que tú observas? oye que lo están tratando mal que no hay confianza que no hay unión o que se necesita más unión ¿sabes? ¿qué es lo que estás observando? lo que tú observas que está ocurriendo porque tú fuiste la que trajiste esa inquietud a este grupo de conversación lo que tú observas que está ocurriendo no la interpretación lo que yo veo que está pasando en la parte de abajo ¿qué es la situación ideal? de que hubiese confianza que que las personas se sensibilizaran ante el tema ¿qué debe hacerse? ¿qué debo hacer yo para que pueda existir más confianza? ¿qué debo hacer yo para crear vínculos de solidaridad con esa comunidad? y por último ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer? desde la cosa más pequeña de lo más esencial cada una de las personas que se siente hablar contigo en este tema pues va a dar su apoyo que todos son valiosísimos o sea no se queden con nada cualquier cosa que ustedes aporten en esta conversación es sumamente importante ¿sí estamos claros? entonces mira vamos a pedirle a ti que te pares por allá en un grupito hacia allá para que las personas que quieran hablar del tema de la dimensión urbana aparte de sus sillas por allá sepan que esa es la estación donde van a conversar ok es importante y estas son las estas son las estas son todas las preguntas relacionadas tenemos una invitada de lujo para tratar un tema que es bien importante Yelixa Cortés es mi amiga de Twitter desde hace muchos años realmente tenemos cuentas de Twitter yo diría que casi que hermanas nosotros nos retuiteamos nos apoyamos pasamos la información informamos Yelixa tiene una tónica muy parecida a la de micondominio.com y siempre es valiosa oír lo que ellos dicen esto es publicidad o el condominium que es la cuenta de Yelixa y por eso el día de ayer o anteayer le pedí que formara parte de esta conversación porque ella es abogada especialista en derecho condominial es muy sensata yo la observo muy sensata y puede por supuesto con su conocimiento como colega como abogado puede darnos una gran visión de lo que significa la normativa legal Yelixa no está aquí en este momento en esta conversación para decirnos a cada uno lo que debe hacer sino simplemente para liderar esa conversación ¿qué es lo que pasa con la normativa legal? aquí hay unos temas que yo te los voy a pasar entonces igualito Yelixa ¿qué es lo que está ocurriendo con el tema legal? ¿qué es lo que observan ustedes que está ocurriendo con la ley con la legislación? ¿que no ampara? ¿que sí ampara? ¿que no se prevé el caso de? ¿que sí se prevé? ¿cuál sería la situación ideal? por ejemplo en estos días un condominio me dijeron que la situación ideal hubiese sido que así como se hizo en el 88 se hubiera hecho un corte de cuenta y empezar todo con la legislación ¿verdad? eso hubiese sido la situación ideal pero eso depende de nosotros ¿por qué no? entonces será objeto de conversación de esta conversación si podemos incidir en que se haya la gente si podemos incidir en la negociación entonces ¿qué debería hacerse para que eso se produjera? esa es la conversación que vamos a dar con Yelixa y además de eso ¿qué pudiéramos hacer nosotros? ¿cuál es el aporte para a lo mejor permitir un cambio de la ley o una resolución porque aquí todo es por decreto que dijese a lo mejor no sé si es a del tiempo pero la profesión vale la pena darnos una resolución que dijese que vamos a expresar todos lo que desea esto es lo que tenemos nosotros que conversar ¿sí, Diego? sí ok entonces tiene la mitad los cuatro cuadrantes perfecto las preguntas ya te las voy a pasar y me voy para en otro lugar del extremo el tema de los ingresos económicos y cómo enfrentar cómo pagar qué hacemos no tenemos el dinero no nos alcanza estamos vacíos la consejería el edificio solamente somos dos de 27 cómo hacemos para pagar esas son las preguntas que se hacen o en torno a esa gran conversación entonces César Correa que es nuestro amigo que forma parte del equipo de micontominio.com de hace muchísimos años además el administrador va a generar y va a liderar esa conversación entonces con César ¿qué vamos a conversar? ¿cómo enfrentamos ese pie? ¿qué es lo que yo creo que está pasando? porque a lo mejor lo que yo creo que está ocurriendo es que hubo un incremento salarial pero hay otras personas que dirán pero es que no es el incremento es que yo no lo puedo pagar o otras personas verán no, yo sí lo puedo pagar pero lo que no puedo pagar son las prevenciones sociales o sea, son muchas miradas de cada uno de ustedes en esa conversación o sea, ¿cuál sería la situación ideal? ¿qué ven ustedes como cuál sería la solución? ¿qué es lo que me gustaría a mí que ocurriera? oye, a mí me gustaría que mañana saliera el decreto dijese que en ese aumento de un millón ochocientos solamente doscientos es salario y la diferencia del moro que no tiene incidencia es salarial ay, ¿y qué podemos hacer? ¿cómo generamos nosotros esta conversación en este caso? vamos a buscar ideas cuáles son las soluciones que puedan obtenerse a partir de esta conversación para aportar a nuestra comunidad ¿qué es la certeza? entonces, ¿quiénes? quienes le corresponda hablar con César César se va a quedar por acá y vamos a dar la conversación con César ¿estas respuestas son de cuatro? ¿verdad? ¿qué es lo que se va a hacer? ¿revolución y pensación? ¿vivienda? entonces, el tema de la vivienda entonces, yo quiero hablar primero de cómo hacer para parar me voy a ir donde César y vamos a tener un poquito aquí la conversación para que César vaya llenando todas las informaciones que ustedes les están pidiendo ¿verdad? pasados 15 minutos vamos a dar un cambio y vamos a decir cambio de mesa que ustedes a lo mejor se van a ir a donde está mi amiga yo Mayra porque también quieren informarse de cuáles van a ser los aportes de la vivienda yo tengo una inquietud cuáles son las ideas que yo creo esto es lo que está pasando entonces vamos a ir yo Mayra 15 minutos después nos vamos a acercar hasta donde Yelixer que Yelixer es el abogado que va a generar la conversación sobre el tema de normativa y legislación y después 15 minutos después vamos a ir al tema de la dimensión humana o sea que vamos a tener una hora de conversaciones si ya ustedes no quieren seguir hablando sobre el tema o nada más quiero ir a hablar en el tema de Yelixer me paro y lo hago no es obligatorio sino que vamos a ir rotando para que todos podamos ir generando conversaciones ¿qué queremos nosotros? que ustedes todas las ideas que tengan en esos cuadros adelante o atrás las vayan anotando porque aquí vamos a generar un gran documento que recoja las inquietudes las soluciones las alternativas y los aportes de cada uno de los otros si es verdad en algún momento esta señora tendrá que irse porque porque así es así es todo el pie así todo termina cuando eso termine vamos a hacer un pote un ahorro para que cuando ese momento llegue tengamos ahí un poco de ganas para pagar lo que le corresponde con su último sueldo en ese momento porque hay que liquidarla con el último sueldo todos los años que tenga entonces vamos a ir haciendo una horroirita un poquito un poquito un poquito cada año para cobrir lo que se nos porque es garante porque es garante imagínese casi 30 años vamos a poner que dentro de 10 años porque todavía es una mujer fuerte cada apartamento en cada propietario depende del número de copropietarios del número de apartamentos la liga otra de cada quien ok la liga otra de cada quien entonces eso es lo que nosotros vivemos preocupando lo inmediato lo inmediato olvidémonos de eso por lo menos en el intento la hiperinflación se va a comer la prestación es social total fíjate así como la consejera llegó a 1800 bolívares soberanos alguien dice nuevo también cara uno de los pensionados yo tenía su pensionado entonces vamos a concentrarnos ahorita en el aquí regresamos otra vez acá al aquí y el ahora y nos volvemos a a centrar ya dejamos la conversación aparte ahora vamos a compartir los intercambios en cada una de las mesas yo soy Yelixen Cortés y estuve a cargo de la mesa de conversación sobre el tema legislación y normativa en relación al tema que nos ocupa bueno en este grupo de trabajo tuvimos la participación de 12 personas compuestas por propietarios de edificios miembros de junta de condominio César como administrador de de condominio y coordinador también de colaboradores de condominio punto com y estuvo también en esta mesa de trabajo nuestra amiga Indira que es la invitada del día de hoy que está recogiendo un poco ella es periodista y está recogiendo un poco la experiencia de esta actividad que a bien tuvo convocar mi condominio punto com el sentir general en relación a esta mesa correspondiente a legislación y a normativa con respecto a lo que está pasando bueno no hay claridad en la norma hay una expectativa porque no hay una ley evidentemente porque no ha salido todavía en gaceta oficial solo estamos sujetos a el anuncio presidencial de ahorita del mes de agosto el 17 de agosto es decir que el sentir general con respecto a lo que está pasando es que mientras no salga el decreto no sabemos cómo actuar no sabemos cómo vamos a aplicar el nuevo incremento de salario mínimo por todo el vacío que existe ante el conocimiento de una norma porque no existe todavía hoy es el 2 de septiembre y todavía no ha salido la gaceta oficial por tanto hay preocupación por lo que es la forma de salario cómo va a estar compuesto cómo van a ser los pasivos laborales y cómo van a enfrentar los condominios este monto de nuevo salario con respecto a qué estamos dispuestos a hacer bueno reaccionar como ciudadanos porque como lo decía nuestro amigo César si nosotros ahorita no nos manifestamos no decimos que esto nos está afectando en el patrimonio comunitario y por ende el patrimonio familiar ya los próximos aumentos van a venir de una manera que ni siquiera nos están preguntando nos están diciendo si podemos o no podemos entonces qué es lo que debemos hacer en este momento es actuar hablar manifestar manifestarnos como ciudadanos y decir en qué nos está afectando esto otra de las cosas es bueno ejercer nuestro derecho que no puedo cumplir con esa imposición que me está haciendo el Estado y explicar por qué no lo puedo hacer qué sería lo ideal bueno aquí tenemos desde aquí tenemos muchas ideas creativas ir a miraflores y exigirle al gobierno y exigirle al gobierno respuestas claras entonces en términos técnicos y jurídicos eso es vamos a esperar la gaceta lo que pasa es que la señora Julia dijo vamos a miraflores entonces yo lo traduzco y hay que esperar la gaceta oficial definitivamente otro que sería también lo ideal en esto que no se genere un conflicto social de nuestras comunidades ¿por qué? porque ya tenemos suficiente ya venimos arrastrando con muchos problemas en nuestras comunidades y esta es otra prueba que nos están poniendo entonces aquí vamos a demostrar todos cuál es nuestra capacidad de organización vamos a demostrar también todos dónde está nuestra sensibilidad porque lo primero que pensamos y no me digan que no es yo no voy a poder pagar eso nadie pensó primero en que tenemos un trabajador que es miembro de nuestra comunidad eso hay que verlo también entonces vamos a medir también ahorita cómo está la sensibilidad nuestra en nuestra comunidad y el país se construye el condominio es el ejemplo lo pone todo el mundo el ejemplo de un país el condominio es un país chiquito entonces el país se construye con hechos y aquí está esta es la base otro que sería lo ideal bueno que el estado intervenga a favor de las comunidades y tome conciencia del efecto económico que afecta a los condominios con la sanción de una ley justa que decíamos que es lo ideal que venga la gaceta y que traiga un inciso para los condominios que considere que los condominios no son empresas los condominios no generan utilidad no generan ingresos ¿qué son los condominios? los condominios es una comunidad de personas familias que paguen entre todos sus gastos entonces ¿qué es lo ideal? que la gaceta ese es el llamado que la gaceta venga con un particular aparte donde los condominios se han tomado en cuenta y que se considere que hay un trabajador especial allí es decir está dotado de vivienda y de alguna forma debería establecerse un monto un porcentaje de la vivienda para el trabajador es 1800 bueno va a ser 1500 usted va a pagar 1500 porque resulta que 300 van a ser imputables a la vivienda o sea es lo más justo porque es un trabajador y todo pero también la comunidad hay edificios que les va a pegar más fuertes que a otros yo en estos días colocaba un ejemplo de una comunidad de 200 apartamentos claro a cada uno le tocan unos 680 mil 800 mil hasta ahí pero y el edificio que son 10 les toca pagar bastante les toca pagar bastante entonces toca 400 porque somos pocos exacto entonces que es lo ideal en esto que venga una gaceta justa equitativa que haya un equilibrio aquí para las partes que estamos dispuestos a hacer bueno reaccionar como ciudadanos ejercer mi derecho ok y que debe hacerse para que la situación ideal se lleve a cabo bueno exigir al gobierno que cambie la ley a los efectos de que haya por ejemplo un corte de prestaciones sociales es decir que pudiera haber como existía antes un bono de transferencia que yo corte ahorita yo empiezo ahorita a partir de esta fecha como nuevo cosa que no lo puedo hacer si no hay una orden gubernamental no lo puedo hacer o sea yo no puedo hacer ahorita eso otra cosa que dijeron en la mesa de trabajo que debemos hacer para que esta situación ideal se lleve a cabo asesorarse debidamente con especialistas en el tema terminar de definir que es lo que vamos a hacer es decir que el Estado aclare cual es la situación o sea todo va a depender de lo que venga en gaceta y este el sentir general de que estamos dispuestos a hacer cumplir la ley no hay otra salida o sea cumplirla en ningún momento estamos pensando que la vamos a obviar que la vamos a disfrazar que vamos a hacer una cosa para que aparente la otra no hay que tratar mantener la carne y la cordura y tomar las mejores decisiones no tomar decisiones apresuradas otro sería lo ideal creo que fue el sí que lo dijo que la vivienda se establezca la vivienda como un derecho del trabajador residencial de la ley de propiedad horizontal no dice nada con respecto al trabajador residencial no dice nada con respecto al consejo que tampoco pero si establece que el sitio de vivienda que el local destinado a limpieza o portería o sea todas esas son áreas comunes pero la ley de trabajadores residenciales si dice que la vivienda es de uso temporal del trabajador esa no es la vivienda del trabajador no hay prescripción adquisitiva en propiedad horizontal con respecto a lo que es áreas comunes es decir ella tiene 30 años y dice que las personas por 20 años van a ocupar el inmueble no en comunidad eso no existe eso es áreas comunes y la vivienda es de todos nosotros eso es cuando el bien es de un solo propietario y es otro tema entonces que la vivienda sea un derecho ya está dentro de la ley de trabajadores residenciales que esa es su vivienda temporal y ella no la puede vender no la puede arrendar no puede constituir ningún tipo de gravamen sobre eso y otra cosa otro que sería lo ideal que me parece una propuesta interesante es que hay un tabulador es decir que haya unas escalas que se aclare un poco como es el tema de lo de los salarios eso fue más o menos en términos generales lo que trabajamos en la ley bueno nuevamente el Cicastillo en la dimensión humana tratamos la situación relacionada con los trabajadores residenciales que debería extenderse un poco más allá porque no solo con los trabajadores residenciales vamos a sentir el incremento del aumento sino también con las empresas que nos prestan servicio o sea lo que pasa es que creo que nos estamos enfocando solamente en trabajadores residenciales no sé si es porque es el tema y aparte de eso que es el que está con la comunidad con nosotros es el más directo pero en este momento este es el tema bueno en resumidas cuentas se considera que ahí no hay solidaridad o la poca solidaridad que hay es está como está atornado todo está como que las personas están muy tomando decisiones arbitrarias están muy ansiosas están muy angustiadas quizás se deba todo de esta misma situación esperemos en nombre de Dios que sea así y que no sea por otros motivos que se esté aprovechando esta coyuntura para tomar otro tipo de decisiones que han debido de tratarse con anterioridad por otras vías desde el punto de vista legal decisiones impulsivas sin basamento legal preocupados si los pensionados pueden pagar porque en el caso de hay edificios que tienen bastante pensionados y obviamente sabemos que el ingreso es poco esa es una bastante preocupación que hay con relación a ello este ahí también noté mucho que mi edificio la trabajadora nuestra tiene poco tiempo relativamente hasta donde recuerdo 8 años pero hay casos que escuché muy interesantes porque hablaban de 30 años más hay una señora que tiene 80 y pico de años que veo crecer a sus hijos sus nietos o sea toda una cuestión que uno dice es una familia o sea y si más de uno dice no podemos tomar una decisión estamos ahí aguantaditos vemos hasta cuando podamos soportar eso es interesante porque en la medida que estemos unidos creo que es la forma esa es la fórmula que vamos a encontrar la solución que debe hacerse conversar informar de la situación actual con el trabajador residencial para que ellas se presten conocimiento que si estamos interesados que no es que más de uno no quiera pagarle sino que vemos como la situación nos está golpeando organizarnos como comunidad junto con la trabajadora residencial necesitamos a trabajador residencial porque como varios lo decían es que la necesitamos y la queremos y debe estar allí entonces hacer un sacrificio lo más que podamos para mantener ese trabajador asumir nuestras responsabilidades con la trabajadora mantener la unión la situación ideal restablecer la confianza con los trabajadores para que ellos sepan que no somos no somos el enemigo como comunidad que lo queremos sacar no sino cómo vamos buscar la solución para esta situación que es totalmente atípica en nuestro país sensibilizar a la comunidad a aquellos copropietarios que también miren de pronto ella es un ser humano ella no es la responsable de la situación no es usted no soy yo pero tampoco es ella entonces sensibilizarnos todos como comunidad escuchar a trabajador residencial porque quizás hasta ellos pudieran presentar en algunos casos soluciones a la situación buscar mire vamos a ver que vuelta le encontramos a la situación en nuestro caso por ejemplo la trabajadora ya tiene como dos años y pico que nos está ahorrando bolsa ella lo hizo ella voluntariamente empezó los contagiores de basura por ejemplo no tienen bolsa sino que se sacan directamente el pote entonces eso es un ahorro que nosotros hemos tenido que incluso ni siquiera no nos hemos dado cuenta ni lo hemos valorado pero de alguna forma o otra ella ha contribuido con eso buscar que no se perjudiquen soluciones que no se perjudiquen ni a los compres hospitales ni al trabajador y la gente que adopte a la trabajadora como parte de la comunidad lo que les decía que hay más de uno que dice mire tiene años ya conviviendo con nosotros entonces es parte de nosotros entonces eso es la parte de la sensibilidad humana creo que aquí como decía la doctora el de Vixe creo que algunos empezaron a tomar decisiones muy arbitrario o muy apresurado mantengamos la calma desde el punto de vista legal ya veremos vamos a ver cómo hacemos porque lamentablemente vuelvo y lo repito es una situación atípica y bueno ya tenemos que tener el fundamento legal para tomar decisiones no tomen decisiones a priori porque se puede revertir en algo perjudicial para su propia familia para su propio bolsillo y bueno eso es todo y la sensibilidad humana mano en el corazón es todo ¿cuántas personas participaron? ya te dirijo aquí tengo anotadito 6 personas pero me faltaron 3 por anotar ¿qué conversaciones se dieron? básicamente por el que van a pasar un 7 personas yo Mayro Heda me tocó el tema de vivienda un tema un poco difícil porque no es un tema aislado es un tema que es consecuencia de las decisiones que se tomen anteriores como en el caso del finiquito de la contratación del corte o de qué hacer con ese trabajador residencial entonces como es un tema que viene como consecuencia básicamente tuvimos en las conversaciones una experiencia de una vecina que había había liquidado hace 3 meses al trabajador y ellos pudieron hacer un contrato con la trabajadora social de dejarla allí mientras su digamos su fin de vida llegaba porque es una persona muy mayor que estuvo muchos años con ellos en el edificio entonces es una experiencia positiva porque lograron hacer un acuerdo con esa persona bajo qué figura no está claro dentro de estas 7 personas también tenemos el caso de quizás ofrecerle la vivienda como incomodato logrando salir del trabajador como trabajador social cambiándole la figura a un administrador del edificio no administrador digamos económico sino como un gerente de servicio son las opciones que dieron esas son las conversaciones que se están planteando es correcto que pase como un gerente de servicio ya no es el trabajador típico que es el concerto sino que nos ayuda un poco más en colaborar con el buen funcionamiento y el buen mantenimiento de servicio otras labores adicionales que a veces esas otras labores ayudan a la junta de condominio que se encuentra muy cargada muy pesada por todo lo que tiene que conllevar entonces que esa persona lo ayude la situación ideal es que se pudiese dejar el apartamento bajo una figura que recuerde la propiedad de los propietarios del edificio pero que también le dé la garantía al trabajador de que él puede permanecer en esa vivienda hasta el tiempo del finiquito de su contrato o sea ese es básicamente el riesgo que hay ¿qué debe hacerse? bueno antes de llegar a un acuerdo de vivienda hay que buscar un acuerdo con el finiquito del trabajador o sea si permaneces como consergue chévere la vivienda permanece como lo dijo la doctora antes permanece como su puesto de trabajo donde él puede permanecer pero si pasa ese trabajador como las otras figuras que se están haciendo como una contratación de servicio aparte ¿qué figura se le establecerá viviendo? esa es una duda que no pudimos resolver porque ahí hace falta la respuesta de un abogado y yo no soy abogado ni las personas que pasaron por ahí eran abogados entonces esa queda faltó que fuera por allá pero no la dejaron ni a mí me dejaron llegar allá tampoco entonces ahorita es cierto ahorita es cierto a mí recordemos que esto que está ocurriendo son conversaciones no son sugerencias eso es muy importante lo que acabamos de oír son las conversaciones que se dieron en la mesa no son recomendaciones y son soluciones solamente ¿qué se conversó? antes de que cerremos vamos a oír la opinión de Yelix muy breve sobre el tema de la vivienda si quieres tomar nota ahí un poquito Yelix y vamos a conversar cuál es la situación legal que a lo mejor no permite alguna de las soluciones de esa conversación porque eso es importante yo creo que sí porque es un área común es un bien común y está ligado a la figura del trabajador residencial si yo no tengo trabajador residencial la vivienda la dispone la comunidad es decir que si yo tengo otro trabajador yo no puedo o sea si voy a pasar de la figura del trabajador residencial y voy a finiquitar con ella y ahora va a ser no va a vivir allí sino que va va y viene la vivienda yo ni la puedo alquilar ni se la puedo dar en como dato o sea porque es una situación bastante delicada ¿por qué? porque la misma ley de propiedad horizontal prohíbe anotar y a registradores efectuar algún tipo de documento que verse sobre negociación sobre áreas comunes es decir está ligada la vivienda a la figura de su trabajador residencial si voy a decidir que el trabajador residencial no va a tener vivienda va a ir y va a venir la vivienda debe estar cerrada yo no la puedo alquilar ¿no puede dormir ahí? no, no puede dormir ahí no puede que es lo que han hecho muchos edificios por ejemplo en el mío la vivienda de trabajo residencial funciona como oficina de condominio y funciona inclusive como el comedor donde los trabajadores que ya no duermen ahí es su hora de descanso ahí es donde ellos vienen porque yo como patrono debo dotar a mis trabajadores deben tener agua deben tener acceso a baños bueno eso es para yo cumplir con mis demás trabajadores entonces claro hay decisiones apresuradas con el tema de lo de las trabajadoras de repente por querer resguardar agua entonces vamos ahí y se lo vamos a alquilar a otra persona entonces vas a la jurisdicción inquilinaria y entonces empiezas con la pata chueca me disculpan lo coloquial pero empiezas con la pata chueca porque ya estás incumpliendo la ley de propiedad horizontal que te dice que tú no puedes negociar nada de las áreas comunes entonces si de repente lo hicieras y se te permite entonces dices bueno y lo voy a hacer entonces resulta que esa relación te la van a querer ir a llevar a la jurisdicción inquilinaria se enreda la cosa entonces lo importante de todo esto es que se asesoren bien con expertos en la materia y tomen las decisiones adecuadas porque puede resultar o sea va a ser peor el remedio que la enfermedad entonces definitivamente la vivienda va ligada a la relación de trabajo cuando se habla de trabajadores se refiere a el trabajador residencial que en este caso en particular el tema de lo de la vivienda pero tú puedes tener otros trabajadores en tu condominio que vengan a los trabajadores si algún trabajador por ejemplo tienes un jardinero tienes una persona en edificio no tenemos trabajador residencial pero tenemos dos personas que nos hacen el servicio de sacan la basura limpian ese es un trabajador tiene otras condiciones no es como un trabajador residencial pero un trabajador que lo ampara la ley orgánica del trabajo pero viene por horas una de las opciones que se ha tenido es que vamos a reducir de repente la jornada laboral eso puede ser una opción pero eso lo tienen que manejar muy bien porque tú no puedes agarrar ahorita después de tener tu trabajador a tiempo completo con su vivienda todo ahora no tienes vivienda ahora vas a hacer media jornada no el trabajador residencial es sujeto a protección laboral entonces hay que tener cuidado con lo que nosotros vamos a manejar allí eso aplica para el caso de que yo no tenga ahorita trabajador residencial y que yo quiera ahorita alguien una nueva contratación que venga ah bueno que ibaire tú eres especialista en derecho de trabajo así dicen entonces esa parte de lo de la media jornada existe en la ley orgánica de trabajo existe en la media jornada entonces que significa que si yo en mi edificio en mi jornada de trabajo de acuerdo a la ley son 8 horas si yo voy a tener una contratación nueva ahorita yo perfectamente la puedo tener media mañana nada más y le pago 90 en vez de 180 esa es una opción la jornada de estajo entonces hay muchas alternativas que se consiguen así asesorándose en estas mesas de trabajo rodeándose de gente que día a día está en las comunidades viviendo su situación y la mejor decisión es eso ajustados a derecho bueno yo como mujer de ley que más puedo decir buenos días mi nombre es César Correa bueno compartí la responsabilidad de manejar la mesa de ingreso y la parte económica impacto en el condominio y la parte económica inicialmente estuvimos en la en la sesión seis compañeros de los que estamos aquí presentes Alexis Harold Milagros Juan María Gracia la señora Julia y Yumaida María Gracia Harold Mariela perdón Mariela Mariela Carbonella Milagros y después se incorporaron un miso relevo y un exa con tío aire y hubieron seis personas más o sea en total son unos doce los que participaron en la mesa de ingreso en la mesa de ingreso ok los aspectos que evaluamos ok primero que está pasando igualmente tenemos una un decreto presidencial o un anuncio porque todavía no tenemos el decreto por escrito un anuncio presidencial el cual impacta necesariamente a toda la economía y de ello no escapamos los condominios ok un impacto importante que va más allá de un simple aumento salarial en el caso de los condominios este impacto de decreto salarial nos impacta todo lo que es el costo laboral de los trabajadores que podamos tener dentro del condominio como todos los servicios o sea el servicio de mantenimiento de las bombas del hidronomático de la vigilancia que también implica trabajadores ascensores todos los que son los servicios más los insumos productos de limpieza bolsas de basura bombillos está convirtiendo en algo bastante cuesta arriba a nivel de los condominios ok eso indudablemente crea del primer impacto que está pasando hay todos los miembros de las comunidades estamos impactados como vamos a enfrentar la parte económica que de ahí viene con la esperanza de que nuestros condominios que es nuestra alta siga operando siga funcionando verdad y no colapse porque podemos estar expuestos a un quiebre a una o sea a un quiebre de los condominios porque si eso se impacta de manera importante y hay una alta morosidad la parte de quienes aportamos los ingresos para poder cubrir los gastos de los condominios pueden llegar a la quiebra estos condominios ok uno de los aspectos importantes que mayor tiene impacto más que la parte asalarial es como asumir el tema de los pasivos laborales que es lo que es exponencial ok ponemos el ejemplo en este momento un trabajador hasta el 31 de agosto un trabajador que tenía en un caso de 20 años de trabajo en una comunidad tenía como prestadores sociales 770 bolívares soberanos de liquidación de prestadores sociales a partir del 1 de septiembre es decir ayer sus prestadores sociales pasaron de 700 bolívares soberanos a 40.000 bolívares soberanos eso es solamente por un incremento a un equivalente a sueldo de 30 dólares ok en nuestra en nuestra opinión lo que ahí conversamos es si el salario mínimo de América Latina es 350 dólares en promedio ¿verdad? si pensamos que esto es como un primer escalón en el ajuste de la parte de salario que va a ir acompañado igual de un ajuste progresivo del ajuste de los precios ok a un año si se lleva el salario a 350 dólares pasaríamos en unas prestadores sociales de 40.000 bolívares soberanos a 500.000 bolívares soberanos solamente en el pasivo lograr de un trabajador que tenga en esa comunidad 20 años trabajando solamente para que veamos la imagen del impacto económico que eso va a tener entonces ¿qué planteamos? bueno esto es un poco lo que está pasando y lo que nosotros ilumbramos que va a pasar este es un primer escalón de varios escalones que va a ir en ascenso el tema económico y eso va a impactar a la comunidad y a toda la economía en general ¿qué debe hacerse? aquí hay varios opiniones de las personas que me sucedieron en la en el palacio buscar la manera de cómo ahorrar o economizar costos ok se planteó el tema de las administraciones ok hay edificios que tienen administraciones particulares autoadministraciones que tienen a empresas contratadas para que los administren o profesionales independientes que los administren cada comunidad deberá evaluar cuál es la parte de la sociedad si realmente le es muy onerosa a la administradora buscar en alternativa a lo mejor irse a profesionales independientes que puedan hacer esto algo más económico ok o si alguna persona de la comunidad está en capacidad de llevar una especie de autoadministración donde solamente vayan a costos básicos de la parte administrativa para reducir el tema de la contratación de la administración el otro tema era que se conversó aunque muy rápidamente es buscar posibles nuevos ingresos ok o cómo reducir los costos se comentaba la no conveniencia de tener dinero depositado de los bancos ok esto implica por una parte lo siguiente adelantar la facturación de los condominios al principio de cada mes ok para que y además llegar al convenimiento como comunidad que el pago de condominios deba hacerse al principio de cada periodo mensual para que para ganarle el tiempo a la inflación es de todo conocido entramos en un precio de hiperinflación entonces el bolívar que tú recibes el primero de septiembre si lo hubieras recibido ayer el 30 de septiembre ese bolívar vale cero o sea con una inflación mensual de 100% que en algunos meses ha sido superior al 100% el bolívar que yo doy aporto el día primero de septiembre el 30 de septiembre vale cero ¿qué quiere decir esto entonces? que yo para ganarle el tiempo a la inflación yo tengo que hacer el aporte hoy y hacer la inversión hoy ¿qué implica hacer la inversión hoy? yo puedo tomar la decisión o de convertir eso en moneda dura para protegerme contra la inflación o invertir inmediatamente ese bolívar hoy en bienes en bienes que no sean perecederos como comprar bolsas de basura comprar útiles de limpieza y productos de limpieza comprar bombillos comprar las cosas fundamentales de digamos del servicio puedo llegar a convenios con mis proveedores de llegar a a convenios de de pago a lo mejor anticipado con un con un descuento sobre el servicio que le estoy ya garantizando y dándole el pago hoy que él se comprometa al tratamiento del servicio por un trimestre yo le pago hoy él recibe su pago hoy y él se compromete lo voy a darme el servicio durante los próximos tres meses o durante X periodo pero no tiene objeto que tú con inflación de 100% tú tengas un bolívar depositado en el banco ¿ok? porque la inflación que come ese bolívar ese bolívar en este momento se produce 0,01% o sea 0,01 céntimos al mes no tiene objeto que tenga ese dinero en el banco no tiene la resolución se lo tiene que invertir de inmediato porque entonces le decimos a la gente que tiene que hacer el aporte hoy para lograr efectivamente ahorros a futuro de esos gastos ¿ok? ya abrí la parte de algunas ideas de qué debemos hacer aquí en las personas que me acompañaron en la dirección de la mesa hay otra cosa ahí como ¿ok? revisar la celda de los propietarios buscar romper la relación con la administradora no sé eso es más una sugerencia que yo no subo en esa parte de una sugerencia sí no pero una aclaratoria también ahí administradoras que la relación por contrato es de seis meses avisarle antes en el caso de que se decida ir al auto administración hay que buscar la manera de romper la relación con esa administradora pero está prácticamente el como decir la dificultad de que por contrato privado lo tienes que anunciar seis meses antes porque el aumento de honorarios con las administradoras grandes es muy fuerte en nuestro caso es el 50% del costo del condominio si el costo del condominio pasa a 3.000 bolívares soberanos solamente los honorarios de la administradora es 1.500 eso es muy alto no podemos pagarlo pero como hacer para romper el contrato con ellos situación ideal a que haya un corte en las prestaciones sociales ya de alguna manera cuando hablamos de la parte legal se habla de esto de la conveniencia de que haya un paro a lo que yo comentaba antes de la bola de nieve con la interinflación si no hay un corte en el tema prestacional o sea que eso implica igualmente un dictamen de orden legal que haya un corte en la parte prestacional de manera que el taxímetro empiece de nuevo a partir del 1 de septiembre o sea el taxímetro empiece de nuevo o sea haya una liquidación de las concedes con su prestación anterior haya un corte si a lo mejor haya un bono de transición si se requiere eso es perfectamente viable pero que haya un nuevo conteo de la prestación social a partir del 1 de septiembre esto indudablemente que sería ideal ¿por qué? porque va a evitar el quiebre de los condominios y cuando hablamos de quebrar los condominios estamos quebrando la propiedad de miles de venezolanos de miles de ciudadanos porque cuando quiebre el condominio se quiebra la propiedad ¿ok? y ¿quién va a ser uno de los principales acreedores? ese trabajador residencial que convive con nosotros él va a ser el primer acreedor porque las redes sociales tienen prelación ante todas las deudas las redes sociales son una de las cosas que tienen prelación o sea que esa es una deuda que tú estarías asumiendo como propietario que va inclusive contra tu propiedad inclusive yo iría mucho más allá si un trabajador dentro de un mes me pide las prestaciones y yo no puedo pagárselas y ese trabajador se asesora como algún abogado laboral y demanda el condominio va contra esa demanda contra el condominio va contra la propiedad para efectos de yo cuando hablamos de 40 mil soberanos a lo mejor podemos asumir porque cada quien tenemos que dar X pero cuando hablemos de 500 mil soberanos o X millones de soberanos es contra nuestra propiedad que puede ir entonces se está generando se puede generar un conflicto social que no lo genera con nosotros pero podemos ser los principales afectados si no se toma una acción en este momento mi alerta es que este es un primer paso del escalón debemos pararlo ahorita si no se para ahorita ya de aquí no hay no hay digamos si no se hizo ahorita en el término de ¿al tiempo de hacerse? la acción ciudadana claro que lo vamos a hacer en todo momento ¿la acción ciudadana o ciudadana? sin entrar ahorita hay aristas de la ley que podemos utilizar pero bueno pero tiene que haber el músculo ciudadano sino es que no puedes obligar y te digo nosotros vivimos en nuestra comunidad nosotros no queremos tener el conflicto es que nos están forzando a un conflicto social que no nos generamos nosotros no debemos caer en esa trampa no debemos caer en esa trampa nuestro problema no es la trabajadora de residencial nuestro problema es la defensa de nuestra propiedad la defensa de la estabilidad de nuestro funcionamiento de nuestro condominio yo no voy a entrar en el juego de pelea de débiles contra supuestamente oligarcas poderosas no no ese no es el punto debemos actuar como ciudadanos responsablemente ok y exigirle al ejecutivo me parece justo el salario pero debemos ir acompañados ambos el gobierno el gobierno que toma las determinaciones de carácter de carácter legal y los ciudadanos que también tenemos derecho a vivir ok y a tener calidad de vida ok conjuntamente con esa con esa vecina que tenemos entre la comunidad que es la trabajadora de residencial ok pero ella es una mala comunidad pero también es muy importante nuestros viejos también son importantes nuestros niños también son importantes y eso fue una parte de esa comunidad y si quiebra el condominio está afectada toda esa comunidad entre ellas la trabajadora de residencial pero también nuestros viejitos y nuestros niños nuestra familia gracias a todas las personas que nos dieron su aporte su aporte en esas conversaciones repetimos todo lo que acabamos de oír no son sugerencias legales es el resultado de las conversaciones que dieron los vecinos acerca de qué había que hacer en cada uno de esos temas la semana que viene vamos a tener un evento no sé si lo vas a poder publicar previamente el día se va a encargar donde el grupo de abogados especialistas en el tema del derecho condominial y laboral van a dar sus opiniones y que es importante que ustedes puedan seguir porque es como el colorario o la consecuencia de estas conversaciones que fueron dadas la mañana lo que hicimos fue el resumen de las conversaciones que se dieron y además de eso ustedes se llevaron una herramienta esto que pasó esta mañana acá ustedes lo pueden hacer en sus propias comunidades para saber qué es lo que los vecinos piensan todavía hay vecinos que no se han pronunciado hay comunidades que no se han reunido hay personas que están esperando que la junta de condominios les resuelva el tema o llamar al abogado o llamar al administrador para que les diga qué hacer este sistema de conversaciones este sistema abierto es una herramienta que ustedes pueden llevarse a su casa para poner en práctica con los vecinos y generar esas conversaciones yo quiero decirles que la mañana de hoy se llevaron 40 conversaciones simultáneas 40 conversaciones donde dieron 22 solución y hay 9 iniciativas ciudadanas que están saliendo en la mañana de otra casa nosotros nos comprometemos a llevar todo este informe de cada una de estas conversaciones en un documento que ustedes puedan tener a su mano para las personas que formaron parte del mismo que pueda servir de guía que pueda servir de ruta y después lo vamos a generar como documento mejor para ponerlo en la página web de micondominio.com entonces le vamos a dar ahorita la oportunidad de días para que haga el cierre de las recomendaciones finales y la publicidad porque no nos podemos decir de publicidad en micondominio.com creo que hemos vivido una jornada extraordinaria en la mañana de hoy que demuestra las potencialidades que podemos tener los seres humanos simplemente con tener una actitud propensa y favorable a dialogar y a conversar a mi las cifras que acaba de activar y me impactaron de que puede ocurrir en un grupo como este en tan corto tiempo con la metodología y la actitud adecuada ¿puede esto replicarse en muchos condominios de Venezuela? si ¿y cómo? bueno por eso estamos grabando esta experiencia en video y las personas puedan verla inspirarse y contar con Tibaire para rebotar ideas de cómo aplicarla en un momento determinado queremos tener experiencias positivas para ese sábado que algunos condominios digan bueno nosotros llegamos a este acuerdo nosotros llegamos a este programa de ahorro saben poder y además es utilizar las nuevas tecnologías tenemos una estación de radio después de todo vamos a transmitir por supuesto a través de nuestro canal en Youtube probablemente el equipo profesional nos ayude a tener bueno lo haremos por Perisco por Facebook o sea tener todos los mecanismos para llegarle a todo el país que es lo que estamos estimulando que la gente por la mar no es que nos vea desde su teléfono desde su máquina sino que se reúnan como micondominio.com tiene un voluntariado en 14 ciudades la idea es que los voluntarios digan bueno vamos a vernos en el salón de fiestas de la residencia El Morro y la residencia Juárez Everton entonces que ellos se reúnan tengan un video o bien unas cornetas una computadora o un buen ancho de banda y puedan reunirse en cada ciudad las personas una especie de encuentro regional de condominio y podamos interactuar podamos oír sus experiencias o sus inquietudes sería más o menos toda la mañana del sábado bueno es la primera vez que vamos a hacer algo así pero es usar las nuevas herramientas para ser útiles estamos bueno como les decía esperando la gaceta yo creo que a las 24 horas de tener la gaceta publicada nosotros podemos ya tener una guía cuando digo nosotros somos los de micondominio.com y los de la red de madres, padres y representantes ustedes saben que hemos venido a cuando articuladamente de hecho la rueda de prensa la hicimos en conjunto porque la yaya y la angustia es también en las escuelas privadas entonces bueno estamos trabajando en conjunto y de hecho ustedes saben que este espacio es el resultado de una alianza de la escuela de ciudadanos la red de madres y micondominio.com entonces bueno estamos las dos organizaciones trabajando bailando pegado como dijeran por ahí el sábado 15 es el día del condominio cada es sábado es muy probable estamos bueno escuchando una posibilidad de un voy a decir como se redactaba en las mesas de redacción del pasado en un importante hotel capitalismo porque a uno los de redacción le prohibían que nombrara nombrara lugares bueno miren hay una vecina que está en un condominio que tiene alta vara en un hotel en un hotel en un famoso hotel capitalismo y si ella nos consigue la sala pues haremos algo grande de un encuentro de un día de juntas de condominio de Caracas ya presencial por supuesto también transmitido vía radiocomunidad.com en vivo para toda Venezuela pero tener allí a muchos más expertos muchos más profesionales tomando la palabra y orientando a los condominios ese es nuestro como decimos en Barquisimento ese es nuestro pensado nuestro plan para celebrar ya el condominio y de ahí de ese 15 en adelante todavía quedan algunas ideas yo quisiera destacar la idea que alguien me realizó aquí de ir a Miraflores que Yeliza rápidamente tradujo en hacer en hacer si Julia vamos a ir vamos a ir a entregar una carta porque creo que podemos redactar una carta rápidamente exigiendo al presidente yo si si vamos juntos Julia nos vamos de aquí del Marqués fíjense por qué no entregarle una carta al presidente exigiéndole pidiéndole explicándole al país que esto ha generado una embusca y un nivel de conflictividad social tremendo y que esto es no es responsable no haber publicado la gaceta eso quizás el martes en la mañana hacer una buena carta yo lo creo me parece extraordinaria la idea e ir y entregarla o sea miren físicamente puede ir un motorizado y entregarla y tener una cruz de recibo o también la podemos hacer pública a través de la red o también podemos ir tres o cuatro personas y simplemente ir a prevención uno se llama vamos a prevención uno entregamos la carta nos firman nos acusan y pues nos devolvemos para nuestra casa porque vale la pena hacer sentir esta angustia este ayayal es que es necesario el día si yo creo que la idea para mi sabes lo que me bueno y por qué no lo han hecho o sea por qué no lo hemos hecho este bueno y ya el miércoles el martes va a ser el día 4 bueno si no ha salido la gaceta exigir fíjense lo de los gremios empresariales yo creo que también deberían hacerlo todos los que tenemos esta enorme concesividad es lo que dice el señor César o sea el presidente anuncia un aumento de sueldo pero ajá la gran mayoría la gran mayoría solamente los pensionados cobramos 450 pero la gran mayoría cobra el 15 como el señor César me pide a mí que yo pague por adelantado cuando el 31 de diciembre de agosto estoy cobrando ¿qué? 3 bolívares ¿no estamos hablando? 5 bolívares 5 bolívares sobre 5 ¿cómo voy a adelantar un pago? claro que sí es algo que deberíamos conseguir y finalmente el miércoles en la mañana nosotros estamos con estos muchachos del servicio comunitario de la UCB ellos quieren contribuir con la reforma de la ley de propiedad y su tal entonces nosotros les habíamos prometido que íbamos a convocar a gente como Yeliza como la doctora Parra o sea 5, 6, 12 expertos del propio César y tal que nos reunamos hagamos un coloquio del tercer sector que es una figura que usamos mucho y entonces hacerlo el miércoles en la mañana eso normalmente pues 5, 8, 10 minutos cada uno ¿qué le reformarías a la ley? miren para nosotros la ley esta ley de propiedad es maravillosa lo que hay que hacer es algunos ajustes que tienen que ver con Chale que fue promulgada hace 60 años y este tema de que tú tengas que publicar un aviso en un periódico de securación nacional para dar por convocado a los vecinos es un desangre económico y es de una ineficiencia al 100% el tema de que mi hijo Miguel no puede hacer parte de la junta de condominios siendo el hijo del propietario pues miren son nuevos tiempos y tal el tema de que la administradora los libros reposan en manos del administrador o sea cualquier asociación civil hoy tiene su propio libro hay una cantidad de ajustes que hacer nada en lo esencial salvo el ámbito de la ley que debe pasar de ser una ley de propiedad horizontal a ser una ley de propiedad en condominios ¿por qué? porque hay decenas de urbanizaciones centenares de urbanizaciones de una sola entrada una sola salida de casas que merecen ser tratados como condominios hoy en día tienen que hacer una asociación civil y tal no, ellos merecen ser tener su junta de condominios y gozar del artículo 14 poder hacer una demanda por pueblo de Bolívar como nosotros contar con el artículo 39 y una legislación que por cierto de una vez incluya a los vecinos de residencias del INAVI o residencias del Banco Obrero que aún no han pasado a propiedad horizontal esa es una realidad que existe y a los vecinos de la gran misión vivienda venezuela que tienen un pésimo instrumento jurídico que los regula y los deja prácticamente desguardecidos ante problemas de convivencia y de morosidad y que finalicemos esta serie de regímenes diferenciados en cuanto a los demás consultando y estimulando que sea mucha gente la que participe un poquito siguiendo la experiencia de los españoles que ellos representaron a las cortes la propuesta de reforma de la ley de propiedad horizontal la presentaron por la vía de la iniciativa popular porque ellos sabían que si iban al PP el PSOE era otra España no existía Ciudadanos no existía Podemos pero si iban al PP el PSOE iba a decir esta ley viene de la derecha y si iban al PSOE el PP iba a decir esta ley viene de la izquierda entonces ellos fueron por la iniciativa ciudadana y recogieron muchas más firmas de las que necesitaban y así se dio paso a una reforma de la ley de propiedad horizontal en España y nos estimula mucho ese camino bueno en definitiva esa es la agenda que nosotros queremos compartir con ustedes para quienes estuvieron hoy de repente para Alexis es mucho más fácil ir a la del municipio Libertador a lo mejor o venir mañana a la de aquí pero mañana toda esta semana si vamos a estar compartiendo las recomendaciones que damos con dominio.com que seguramente se van a nutrir de cosas que salieron aquí esa es la agenda sigan